Sabemos que Movimiento Ciudadano fue, por decir, el único partido que apoyó desde un principio la ley 3 de 3. ¿Qué decirle a la ciudadanía en cuanto a la reacción de los partidos de siempre, de no querer dar a conocer lo que tienen? Pues miren, yo creo que esa ley 3 de 3 es lo mínimo que podemos hacer. Tenemos que decirle a la gente con cuánto llegamos, con cuánto nos vamos. Tenemos que decirle a las personas que votaron por nosotros, que cobramos nuestro sueldo gracias a sus impuestos que pagan, qué propiedades tenemos y qué propiedades no tenemos. Tenemos que decirle con quién tenemos algún conflicto de interés, con qué podemos hacer un negocio que de repente resulte con un dinero que se desconoce. Y también tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. Eso es básico. Entonces, eso lo hicimos nosotros desde un principio. Aprobamos esa ley de 3 de 3 al interior del Movimiento Ciudadano. Hoy la cristalizamos. Como ustedes lo saben, hoy está vetada por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque hicieron cosas en la cuestión federal que quieren fiscalizar más a los particulares que a los que realmente tenemos el uso de los recursos públicos. Yo creo que no se vale. Compromiso del Movimiento Ciudadano y sus diputados, tanto federales como locales, es ser transparentes. Tenemos el municipio más transparente del país, que es Atlajomorco de Zúñiga. Entonces, los diputados tenemos que ser en ese mismo sentido.